En realidad lo que nosotros vamos a compartir, intentar compartir, es un recorrido posible por una profusa cantidad de materiales. No quiere decir que este sea el recorrido que ustedes deban seguir en las búsquedas, si el que desde esta perspectiva, desde el equipo de investigación, nos parece que va mostrando de algún modo cómo se concilia la preocupación por nuevos modos, nuevas estrategias, nuevas posibilidades de construir conocimiento, conjuntamente con una marcada preocupación y ocupación por cómo comunicar ese conocimiento. Entonces vamos a hacer algún paseo por esos recorridos. Y esperamos que algunos de los fundamentos, de los principios, de las expectativas del equipo de investigación a las que el doctor Ferreira hizo referencia y a los que intentó significar de un modo particular, se puedan estar reflejando de cierta manera en este recorrido que nosotros vamos a intentar. Tal como hemos dicho, todas estas publicaciones están disponibles, están bajo una licencia de Creative Commons, por lo tanto son reproducibles, utilizables y precisamente es en esa utilización y en esa difusión donde cobran su sentido. Y también están disponibles en el sitio web, en el blog del equipo de investigación y por supuesto en la sección Producciones Académicas de la Biblioteca Digital de la Universidad Católica de Córdoba. Si nosotros pensamos en términos de un camino que se inicia, nos remontamos a algunas de las publicaciones, no están todas, es que sí hay un proceso de selección que hemos operado, un inicio de camino a algunas publicaciones que empiezan a mostrar en relación con la preocupación por el campo educativo, algunos focos y algunas centraciones bien diversas. Quienes han participado de la primera jornada han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento del contenido de algunas de esas producciones. Desde el 2009, esta producción que se centra en cuestiones vinculadas con el desarrollo regional de la provincia y la formación para el trabajo. También una ocupación en torno a, en cuanto a objeto de estudio, en relación con la formación técnico-profesional. Con la educación permanente de jóvenes y adultos, dos publicaciones en el 2012, educación permanente de jóvenes y adultos, una propuesta de formación para directivos, docentes y formadores, políticas de educación secundaria de jóvenes y adultos en 2013, en el caso de la provincia de Córdoba concretamente, y este foco puesto en algo que es una impronta del equipo, es esto de estar mirando permanentemente los actores, las instituciones y las prácticas en contexto. Si nosotros seguimos este recorrido, vamos a encontrar también algunos materiales, de los cuales solo dos están indicados acá en esta breve presentación que hacemos, que tienen que ver con una preocupación por, tal como se indica, conocer la percepción que tienen los ciudadanos respecto de la ciencia y de la tecnología, porque como aquí se expresa, resulta pertinente y relevante, a la vez para orientar los procesos de toma de decisiones en la esfera pública, a fin de contribuir con el desarrollo humano sostenible, sustentable. En ambas publicaciones no son las únicas vinculadas con esta temática, con este proyecto de investigación ha dado lugar a publicaciones diversas, pero las dos publicaciones acerca de lo que implica percepción de la ciencia, la importancia de la alfabetización científica, de la formación cultural científica como parte de la formación ciudadana, tiene un capítulo, para decirlo de alguna manera, tiene un arista importante en relación con la percepción de los sujetos involucrados en el proceso, en el estudio, respecto de la propia formación en ciencias en ámbito escolar. Y también detenerse en la preocupación en relación con los que serían, serían, según operativos de evaluación, tanto nacionales como internacionales, unos aprendizajes, no todos los satisfactorios que esperaríamos en relación con los saberes propios de la ciencia. Nosotros encontramos en estas publicaciones, respecto de las cuales estamos haciendo este salto rápido, una diversidad de inquietudes y de preocupaciones, una diversidad de objetos de estudio, pero nos va a interesar particularmente, porque es de alguna manera lo que nos está convocando, detenernos en este material que marca un hito importante en lo que refiere a la actividad del equipo de investigación. Nos pareció que, para de algún modo alumbrar cuál sería la esencia, el espíritu de este material, aproximaciones a la educación secundaria en la Argentina 2000-2010, entramados, análisis y propuestas para el debate, lo que en las páginas preliminares de presentación decía en aquel momento, escribía en aquel momento, María Marisa del Carmen Díaz, en ese momento funcionaria del Ministerio de Educación de la Nación de la Nación de la Argentina. En su conjunto, el estudio acepta la invitación de pensar la educación de los jóvenes argentinos sin retaseos académicos y con el valor de reinstalar el debate político como eje ordenador de los rasgos que se proponen para la escuela secundaria en un nuevo siglo. no pospone los interrogantes que inquietan, lo sostiene y permite que todos seamos parte de la respuesta que buscamos. De algún modo, el hecho de que nos estemos encontrando en este momento, en esta instancia, es también un modo de continuidad de este posicionamiento, de este modo de enfrentar y pensar la investigación. Y eso que el título dice respecto de entramados, análisis y propuestas para el debate, abre como una línea que nosotros empezamos a encontrar de modo permanente en las publicaciones porque tienen su correlato en el trabajo que se está llevando en el campo de la investigación por esta idea de tramar voces, de tramar perspectivas y de pensar que este modo de construir el conocimiento científico y también de producirlo y seguirlo compartiendo tiene que ver prioritariamente con una experiencia de diálogo de saberes. A partir de esta publicación también empieza a hacerse permanente otra impronta del equipo que es esta mirada puesta en los desafíos y en las propuestas, en los diagnósticos y en las proyecciones de futuros y de realizaciones posibles. En el caso de estas dos publicaciones, casi un ejercicio de fantasía, de proyección a veces utópica, de cómo sería con un horizonte de expectativas situado hipotéticamente en el año 2030. A partir, son publicaciones surgidas a partir de un encuentro, de un seminario en relación con qué aprendizajes, qué escenarios de aprendizajes prevemos para el año 2030. A partir de un proyecto ambicioso que muestra cómo se focaliza el interés del equipo por trascender el ámbito geográfico de la provincia de Córdoba para ponerlo en relación con el de otras provincias argentinas, como le señalaba el doctor Ferreira, precisamente Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, por ser las provincias que tempranamente iniciaron los procesos de transformación y redefinición de lo que podríamos llamar la nueva escuela secundaria. Este proyecto, Educación de Adolescentes y Jóvenes, una mirada desde los procesos de diseño y gestión de políticas públicas en educación secundaria obligatoria, el caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. La particularidad de este proyecto de investigación es que sus frutos, sus resultados, pero también sus procesos y las interacciones a las que dio lugar quedan reflejados en una colección amplia, diversa en cuanto a miradas, soportes, lenguajes, que es la colección Educación Secundaria, Sentidos, Contextos y Desafíos, una colección que, como veremos en sus múltiples series y recorridos posibles, es una producción, un gran proyecto de producción editorial llevado a cabo en modo conjunto por la Universidad Católica de Córdoba y UNICEF. Tal como el doctor Ferreira le señalaba, un seminario, el seminario Diálogos para Comprender y Mejorar la Educación Secundaria, Pasado, Presente y Porvenir, del cual participaron actores escolares, supervisores, directivos, docentes, también estudiantes, en diálogo con especialistas y funcionarios. Ese seminario focalizó dimensiones relevantes en el análisis, en el estudio de la educación secundaria llevado adelante por el equipo, como el ambiente y clima institucional, la organización del trabajo y desarrollo profesional docente, las relaciones de la escuela con las familias y la comunidad, las trayectorias escolares de los estudiantes, el currículum, las prácticas y los saberes. En este seminario, las diferentes comisiones interactuaron, debatieron y produjeron en torno a estas dimensiones y estas producciones, estos insumos generados en el marco de esos talleres semejantes a los que nosotros los vamos a compartir en el día de hoy, son el germen, son el corazón, son la esencia, son la base de contenido de estos materiales. Que tienen un circuito, un circuito muy particular, porque esos materiales son puestos a consideración de otros participantes, colegas, docentes, supervisores, en instancias de consulta virtual, también son objeto de lectura por expertos en estas temáticas, y nuevamente es el entramado, ese diálogo de saberes, lo que nosotros podemos leer en estas páginas. Como en ese seminario también hubo una mesa de encuentro y de trabajo con estudiantes de la escuela secundaria, también hay una publicación en esta misma serie, serie en mundos escolares, que es la escuela secundaria en las voces de adolescentes y jóvenes. Esta colección, serie en mundos escolares, también tiene producciones que son nacidas al calor de foros virtuales, estos modos de la etnografía a los que daba cuenta el doctor Ferreira, foros virtuales, la educación secundaria, pasado, presente y futuro en las voces de los actores, también convoca a supervisores, directivos y docentes, también convoca a estudiantes y convoca también a las familias. Los aportes, las propuestas, las versiones, están presentes en estos tres documentos de la serie mundos escolares. La escuela secundaria en las voces de docentes, directores y supervisores, en las voces de adolescentes y jóvenes y luces y sombras entre familias y escuelas. Una relación protagónica en el escenario educativo actual. Esto da cuenta de un interés particular y de una toma de decisión de salir en búsqueda de poner la oreja, poner el escuchar a todo lo que tienen que decir quienes pueblan, quienes habitan, quienes hacen la escuela secundaria. Que desde estos modos de pensar la investigación dejan de ser aquellos objetos a los cuales el investigador acerca su lupa, observa para ser participantes que se involucran en los procesos de construcción de conocimiento. Además de la serie mundos escolares, hay una serie dentro de la misma colección, miradas estadísticas, y tenemos un volumen, tenemos un documento en relación con acceso y finalización de la educación secundaria en la población joven, logros, desafíos y disparidades, diagnósticos estadísticos, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, entendiendo esta perspectiva como una perspectiva que permite mirar desde ciertos ángulos la problemática de la educación secundaria. Porque en realidad lo que estas publicaciones están demostrando que si un interés hay, una decisión hay, es la de sumar perspectivas y poder mirar desde diferentes ángulos. Esa misma colección tiene otra serie con textos, políticas y sujetos, serie de la que acá hemos recatado solamente dos producciones, una integradora que podría funcionar de modo parecido a lo que tradicionalmente ha sido el informe de investigación, pero que claramente se llena de otras palabras, de otros modos de decir, de otros ecos, que es la educación secundaria en Argentina 2010-2015, el caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y también reflexiones sobre la calidad de la educación secundaria argentina, la escuela posible, recién Horacio ha hecho referencia a esta mirada, a esta perspectiva, a esta búsqueda de la escuela posible como horizonte de expectativa, que recupera los desarrollos de un escrito, de un trabajo que mereció una mención especial del premio Sarmiento de la Academia Nacional de Ciencias, la convocatoria 2014 del premio Sarmiento. También una otra serie, perspectivas ampliadas, una que aborda, que recoge para decir de algún modo, experiencias, explicaciones, construcciones de entorno a, en un caso a la educación secundaria y a sus modalidades, al currículum de ciencias naturales, con la participación de docentes, directivos, investigadores, no solamente de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, que aportan estas miradas en relación con estas temáticas en vínculo con la educación secundaria. Lo que nosotros pretendemos que esté ocurriendo es que cada uno de ustedes en función de sus intereses particulares, de los proyectos en los que esté involucrado, de las preocupaciones más urgentes y emergentes, podrán ir a profundizar, a buscar, a iniciar el recorrido en aquellos ítems, en aquellas estaciones del camino donde les parezca que pueden encontrar alguna de las, no sé si de las respuestas, pero otras voces que pueden entrar en diálogo con las expectativas de ustedes. Otra particularidad es que muchas de las producciones, algunas de las cuales las hemos mencionado por pertenecer a la serie, fueron producidas, fueron surgidas a partir de convocatorias abiertas. Convocatorias a la presentación de relatos, convocatoria a la presentación de producciones académicas, lo mismo ocurre en relación con las presentaciones en relación con la enseñanza de las ciencias naturales y también la presentación de fotografías dentro de la convocatoria Miradas Socioeducativas de la Educación Secundaria en Argentina presente y por venir. ¿Qué nos interesa mostrar de alguna manera por qué están estas publicaciones, estas producciones acá todas juntas? Primero, porque tienen la particularidad de tener contenido, de reunir contenido generados por quienes se presentaron a las convocatorias, porque constituyen miradas, versiones, explicaciones, historias en torno a este objeto de interés que es la educación secundaria. Pero también porque en este conjunto convive la diversidad de los formatos más académicos, más tradicionales, el artículo científico, el ensayo, el informe de investigación, las reseñas y demás, con otros modos de decir el conocimiento, de decir el saber, de decir la experiencia. Vení que te cuento relatos de un día en la escuela secundaria, lo que hace es recuperar los relatos que fueron seleccionados de una enorme cantidad que se presentaron de directivos, de docentes y de estudiantes de escuela secundaria, que desde la experiencia que, a través de la narración del relato, digo, este movimiento de contar la experiencia en términos de narración y la potencia que tiene diferencial en relación con los modos de la exposición o de la argumentación, está en la línea de estar con el ojo también atento a la experiencia del cotidiano, entendiendo esa experiencia del cotidiano como una fuente inagotable de sentidos, en este caso, en torno a la educación secundaria. Y por el otro lado, la apertura a otros lenguajes, el lenguaje de la fotografía, una convocatoria también abierta de la que podían participar docentes, estudiantes, también fotógrafos profesionales para reflejar escenarios, experiencias, vivencias, problemáticas de la escuela secundaria. Esos relatos del Vení que te cuento un día en la escuela secundaria tienen también su versión en lenguaje audiovisual. Los videos de los relatos de un día en la escuela secundaria. Cada escuela es un pequeño universo. Estudiantes, docentes y directivos viven cada día situaciones diversas. construyen diferentes relaciones, planifican y desarrollan nuevos proyectos. Adolescencia, política y democracia, adormilados, algo más que solo alumnos, el día que llegaron los murciélagos a la escuela, el mejor día de todos, golondrinas, interior panóptico, maldito viernes, meses de recuerdos en un día de nostalgia, mojado pero satisfecho, problemas de un adolescente que trata de ser normal, 36 esclavos cautivos y uniformados, un día atiborrado de experiencias, nueve, ocho. Los títulos dan cuenta de esto que el texto dice, cada escuela es un pequeño universo. Cómo se vive y se experimenta ese universo es, como decíamos, una fuente inagotable de sentidos en las voces de sus propios actores. Actores a los que no se les preguntó, no es una cuestión de la entrevista, no es la cuestión de la pregunta o el interrogatorio, sino que es en el fluir de la narración de la historia que se cuenta como experiencia donde esos sentidos van surgiendo. Y finalmente, finalmente, porque vamos de ahora en más a trabajar lo que nos resta de la tarde y de la jornada en esto, en una búsqueda de generar diálogos entre la palabra y la imagen para promover esta reflexión, las infografías de la colección Sentidos, Contextos de la Educación Secundaria, Sentidos, Contextos y Desafíos, también de la serie Mundos Escolares, cada una de estas infografías tiene como germen, tiene su origen y su sustancia en aquellos textos con los que iniciábamos la presentación de la serie Mundos Escolares. Cada una de esas infografías intenta recuperar algunos de los conceptos, algunos, la serie continúa, el equipo está en la producción de una serie nueva de infografías que da continuidad a estas dimensiones, cada una de estas dimensiones, siempre en el marco de esa escuela posible. Estas infografías fueron producidas fundamentalmente para generar posibilidades de reflexión. Por eso es que cada una de las infografías tiene a modo de copete un interrogante con la idea que ese interrogante quede resonando, provoque resonancia y suscite en un proceso de retroalimentación nuevas producciones. Son producciones para generar reflexión, pero en la búsqueda de otros productores y de otras producciones. Estas infografías son las que nos van a convocar una por una en cada uno de los talleres. Gracias. Aplausos 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 Aplausos